Hola, amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos en el mejor evento, sexto aniversario de Sound Drivers. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales como Sound, Facebook y YouTube, gracias a ustedes estamos creciendo. Síganos y vean las fotografías y los videos. Vamos a mostrarles un poquito de los autos en formación, que en la máxima velocidad nos acompañe, chequenlo por favor. ¿Cómo se la está pasando en el evento? Muy bien, gracias. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! La Ayer Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, ajustes de motor, adaptaciones de motor, paracaid, pista, rencones, y torturismo, Panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle Álvaro Bregón, número 35, Colonia Nueva, San Juanita, México DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing, precio, atención y calidad. Amigos de Máxima Velocidad, estamos aquí en Puerto Habaneo, en la terraza. Te invitamos a que pases un momento agradable. La verdad es que si ven una botana exquisita, bebidas. Máxima Velocidad TMX te recomienda este lugar. Puerto Habanero, Juttepec, Morelos. Recuerda que la Máxima Velocidad te acompañe. Y si tienes unos taquitos de conchillita pibí, no te vas a arrepentir. Mariscos y conchillita pibí en Puerto Habaneo. Gracias. Nacidos Ford, nacidos fuertes. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? El MPI. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos en la bibliografía. El día de hoy, el cabello modelo 2014, el cual le he hecho varias modificaciones. Para empezar, traemos una cita, un capítulo 4, traemos un filón de color rojo en el barcabinete. Traemos una misma manía de dos milen, que hace que el encertado, aquí, trae dos caleros. En el interior del vehículo, traemos dos, 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 conectadas por el indicador de la marca AudioBat, que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a ver con los cinco ejercicios, que viene el luto de la banda. La persona con el tornillo de cabrere, que la luta va a poder descargarse. ¡Más fuerte, cabrere! ¡Vale, un segundo, vamos a ver si le pinta! Hola, ¿cuál es tu nombre? Isabel Salmoral, traigo un Volkswagen, llegan dos mil uno, soy del club Cortaclub Racer. Le mando un saludo a mis padres, y gracias por su apoyo. Compito en SPL, y que a la máxima velocidad nos acompañe. La Europa, que le pinta el acero, hace que el municipio se ubile con los acero. Gracias por Gracias a las personas que le toman puto a mi auto Les mando un saludo a todos los integrantes del club Somos el mejor club, Revenant Somos un club ganador Un evento, hoy es lo mejor que me ha pasado Somos el mejor club, Revenant Que la máxima velocidad nos acompañe Hola, soy Alfonso, que la máxima velocidad nos acompañe Mando un saludo a mi familia y a la familia Revenant Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Oscar Javier, muchas gracias Oscar, ¿qué auto traes? Un Pointer 2005 con caracelitas de cráneo ¿Qué le dirías a toda esa gente que le ha tomado tantas fotos a todo esto? Gracias por abercarse a mi casa ¿De dónde vienes y de qué club eres? Somos de Zapatán, San Friguita, somos Mexican Proacto ¿Podemos ver tu auto? Claro que sí, gracias Que la máxima velocidad nos acompañe No son de dos, yo no conozco a nadie Los noches ponen de duro No son de dos ¡Gracias! ¡Gracias! Quecito acaba y este no es la excepción Estamos llegando al fin de este evento Muchas gracias a todos A nuestro buen amigo Mario Por ahí tenemos un video de C unserer Camarón Gracias a todos Síganos en la Red Social Muchas Gracias Que la Marx llamado a Aattense shocking Hola yo con el ego Te vendes una Toyota C100 y que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Dónde está el testigo? ¡Ah! 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 Yo soy Elmore, del club ganador Chevy Homelis Gani, y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias a todas las personas que se toman fotos con mi Camara 86, que dan más en la velocidad que nos acompañe. ¡Ah! 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 ¡Ah!